¡Vamos a ver, señoras y señores! Ahora, señoras y señores, hoy nos quiero presentar otro de los temas que tengo más amigos, con el dedo que ha sido mis amigos, el tema se llama Sintura, pobre niña rica, así ama. ¡Vale, me gustan los! ¡Vale, me gustan los! ¡Cenas de bolitos! ¡Vamos a ver! ¡Hombre niña rica! ¡Vas a noche! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Vale, me gustan los! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Cena, mi monito! ¡Ea! ¡Ese es la presidencia de la ciencia de los... Venga el bañadita Venga el rato supró Me cae el bomba Me llame su madre Me está engañando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!